LUNES INSPIRADORES CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en otro nuevo capítulo donde nos depara una invitada, en este caso, de la que vamos a aprender y que además tiene un tema en común y es el tema de los Millenials. Algo que, como bien conocéis todos los que nos escucháis, cada lunes, desde todas las plataformas de podcast, pues sabréis que el señor David Tomás, que ahora ya desde hace un tiempo lo llamo señor y es bueno que se acostumbre, no por tema de edad, porque ya sabéis que cumplió años hace poco, sino porque hoy hay que intentar tratar con el máximo respeto y al señor David Tomás hay que llamarle señor. ¿Cómo estás, David? Muy bien, don Eduard. Estamos contentos. Aquí estamos una semana más y, como siempre, encantados de arrancar el lunes con ganas, con energía y, bueno, pues conociendo, en este caso, a una invitada que nos va a hablar de su trayectoria y de los Millenials. En esto de don Eduard me falta un monóculo. Me veo yo paseando un dálmata y un monóculo. Bueno, en todo caso, bromas aparte. Efectivamente, hoy tenemos a una invitada que yo creo que con la que aprenderemos una barbaridad, que un buen día decidió coger toda su experiencia, toda su trayectoria y ponerla al servicio de los líderes Millenials, que cada vez son más, que son, sabemos, por todo lo que nos ha contado David, también en su libro Diario de un Millennial, que ya vais tarde, ya tendríais que tenerlo y leerlo, porque sin duda aprenderéis lo que toda esta generación, a la que se le puso esta etiqueta, pues está aportando en el mundo de las compañías, de la empresa, de la nueva empresa, con sus ideas revolucionarias, en muchos casos, pues están llevando a cabo y liderando, pues muchos proyectos que, cómo no, pues conllevan todo ese tipo de presión. Melisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a los dos. Bienvenida. Gracias. No sé llamaros buenas tardes, señores, ¿no? Bueno, a mí lo de señor... Amigos, amigos, sí. Buenas tardes, amigos, y con eso ya... Buenas tardes, amigos. Hay que decir que esto de señor y don es poco Millennial, ¿eh? Nosotros nos consideramos... Es muy poco, muy poco. Claro, claro. No, 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 nada, nada. Muy poco, muy poco. Bueno, en todo caso, Melisa, aterriza hoy, pues nos acompaña precisamente para hablar de todo este mundo, pero antes de entrar en materia, antes de hacer esa pregunta que, como todos estáis esperando ya, seguro que muchos de vosotros os lo habéis planteado, algunas veces, todos los que nos escucháis cuando nosotros hacemos la pregunta de qué es para ti un lunes, vosotros mentalmente penséis, ostras, yo no me... Voy a definir yo cómo para mí es para mí un lunes. Y sería interesante que nos contactaréis, pues a través de redes sociales, a través también de las plataformas de podcast, en ese cajetín de comentarios, y que nos dijerais, oye, que es para vosotros el lunes, que también estoy seguro que vuestras definiciones serán más que interesantes. Antes, también hay otra cosa que provoca y genera muchísimo feedback en las redes sociales de David Tomás, que es el reto líder. David, ¿qué tenemos esta semana? Pues nada, sí, tenemos un reto como cada semana. Este yo creo que es sencillo, pero bueno, vamos a plantearlo ya. Sí, déjame comentar, antes que hablábamos del libro, que coincidiendo esto con el día del libro San Jordi, pues Diario de un Millenial se puso el número uno en ventas en Amazon en la categoría de recursos humanos y de un autor español. Hay que decir que había un par de autores por delante que eran internacionales, pero de autor español se puso el primero y justo ahora que hemos cumplido un año. Esto hay que celebrarlo, porque no pasa cada día. Desde luego, desde luego, desde luego. No sé si de alguna forma este podcast seguramente haya aportado su pequeñito granito de arena a dar a conocer, pero está claro que la trayectoria de David, que ahora nos vamos a poner un pelín serios, y es que es verdad, o sea, es la que es y la gente lo conoce por su trayectoria, por su experiencia, por todo el mensaje que lleva arriba y abajo, por su pasión, por su trabajo y además precisamente por traducirlo y transmitirlo en sus libros. Y esto está claro que se ha visto recompensado por una cantidad enorme de lectores que lo han puesto en este top y que la verdad es que es algo muy gordo. Y no sé, David, yo entiendo que a tu parecer, tú que eres una persona pues muy, bueno, en este sentido, que tocas de pies en el suelo y que ver una cosa así entiendo que te tiene que hacer flotar. Sí, sí, nada más es que no me lo esperaba, lo miré un poco por casualidad porque sí sabía que como habían sido estos días y claro, la verdad, me sorprendió y sobre todo verte al lado de según quién, porque hay autores, algunos de ellos de referencia para mí y ver que tu libro se está vendiendo igual que esos autores, pues bueno, no deja de sorprenderme. Para mí cada acción de estas es una sorpresa. Pues nada, sigo con el reto líder, que lo que decía, esta semana el reto líder, fijaros qué cosa más sencilla, pero qué importante empezar el día con una buena actitud y con una sonrisa. Entonces, esta semana de lo que trata el reto líder es que cuando te levantes por la mañana, antes de ir a la ducha, te mires un momentito al espejo durante 10 segundos y te sonrías a ti mismo. Que dediques 10 segundos a sonreírte a ti mismo, que veas tu sonrisa y que intentes contagiártela, ¿no? Y que empieces este círculo virtuoso de la sonrisa, ¿no? Que cuanto más sonríes tú, pues más te sonríe la gente y evidentemente el tipo de relaciones que creas son distintas. Así que esta semana nos toca a todos sonreír por la mañana y si puede ser, conservar la sonrisa durante todo el día. Qué bueno. Maravilloso, ¿eh? Sin duda las sonrisas abren muchas puertas y abren muchas conversaciones y te permiten conocer a personas maravillosas porque ya estás dando a entender que tu predisposición es sin duda la de mantener una muy buena charla. Por eso aquí siempre empezamos con un pelín de bromas porque eso la verdad es que es el ambiente que intentamos generar, aparte de todo lo que llegamos a aprender con nuestros invitados. Pero sí que es verdad, la sonrisa es muy importante. Eso me hace recordar a una campaña, no sé si era una campaña publicitaria, esto lo vi en televisión y era mucha gente que tenía una reacción, la grababan mientras había un papelito y en el papelito había un smiley, básicamente. Y todos cuando abrían ese papelito sonreían, ¿no? Así que al final es la reacción en cadena de ese smiley. Sonreiros. Oye, qué bonito, me gusta mucho, David. Melisa, ¿qué te parece este reto líder de esta semana? A mí me parece fantástico porque de hecho es que además, bueno, lo que decíais, al final las neuronas espejos y te ves sonreír, automáticamente sonríes y la sonrisa es, el cuerpo interpreta como que está bien todo. Le estamos mandando como un mensaje a todo nuestro organismo de que todo va bien. Entonces, yo hay muchas veces que también la afuerzo, aunque a veces te sientes como un poco idiota, sintiendo, o sea, sonriendo sin sentir esa sonrisa interna, pero sí que es cierto que de hacerla de forma externa se termina convirtiendo en interna. Entonces yo, vamos, la recomiendo muchísimo y luego recuerdo una amiga que siempre me decía de yo cuando estoy mal sonrío porque sonrío a la gente, la gente me devuelve la sonrisa y así me voy poniendo mejor poco a poco. Así que me encanta, te cojo el reto de alguien. Fantástico. Reto aceptado, sin duda. Pues muy bien, oye, a ver si aceptas el otro reto. Respóndenos, ¿a qué es para ti un lunes? Pues para mí un lunes es como cuando te compras algo nuevo que te hace ilusión estrenarlo, pues una cosa así, es como un comienzo nuevo que te hace ilusión porque es, bueno, ¿qué me deparará esta semana? Y la verdad que me hace ilusión empezar la semana. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a empezar como siempre a repasar lo que es la trayectoria de nuestra invitada, sus orígenes. David, cuando quieras. Sí, pues nada, Melissa, cuéntanos sobre todo esto, ¿no? El tipo de educación que recibiste, los valores que te dio tu familia, lo que te intentaron transmitir, y luego cómo fueron tus principios profesionales, ¿no? ¿Cómo te fuiste desarrollando? Pues mira, yo vengo, mi educación fue en, bueno, en un cole normal. Yo soy de la periferia de Madrid, de Fuenlabrada, y estudié allí hasta el instituto. Y no recuerdo así como una educación como súper en valores, porque además no se estilaba todo esto de hablar de valores y emociones en el cole todavía, pero sí que recuerdo mi padre siempre me decía que al final hiciera lo que me hiciera feliz, ¿no? Cuando me salía un poco como del camino que estaba marcado, y a él rompía un poco los esquemas, al final me decía, bueno, si a mí lo que me importa es que seas feliz, así que tira, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido como un poco el paradigma que me ha guiado, el no arrepentirme después de no haber hecho cosas que realmente sentía que quería hacer. Y, bueno, en ese sentido sí que es cierto que cuando empecé la universidad, bueno, empecé un poco, como vamos un poco muchos por piloto automático realmente, porque no había ninguna carrera como que dijera, va, desde pequeña, ¿no? Que dices, quiero ser esto. Y que va, todo lo contrario, fue mucho menos romántico, fue por descarte, terminé haciendo comunicación audiovisual. Y, bueno, yo justo terminé la carrera en el año que estalló la crisis, en 2008. Me fui a estudiar a Dublín y a trabajar y cuando volví a España estaba todo fatal. Era muy difícil encontrar trabajo de lo tuyo, ¿no? De hecho, bueno, tuvimos bastante, todos los compañeros de clase y demás, bastante frustración porque, bueno, en principio se supone que terminabas la carrera y tenías ahí tu trabajito, ¿no? Y que va, nada más lejos de la realidad. Así que, bueno, después de, pues, probar por un camino, por el otro y por el otro, terminé trabajando, bueno, trabajé en el departamento de marketing y de comunicación a Decathlon porque trabajé en tienda y desde ahí, pues, promocionaba mucho a la gente interna. Y luego terminé un poco como por casualidad trabajando para Warner y empecé, pues, encadenando varios trabajos temporales hasta que, bueno, varios contratos temporales, era el mismo trabajo, pero eran diferentes contratos. Y hasta que al final, pues, bueno, de un día para otro me quedé sola en el departamento y, pues, ya obviamente no fui temporal, me quedé fija y, de hecho, ya pasé de ser asistente temporal buscando empleo a convertirme en manager prácticamente fija. Así que estuve siete años trabajando para Warner y llevaba la parte, bueno, vosotros dos que tenéis hijos seguro que conocéis el canal, que es Parapoint, llevaba toda la parte del equipo de doblajes para Iberia, para España y para Portugal. Y ahí fueron los comienzos de la vida profesional seria, ¿no? De ya cuando dejas de encadenar trabajos así temporales y te pones a trabajar en serio. Y, bueno, yo te voy a decir que yo y mis hijos son más de Klein que de Boeing, pero, bueno, Boeing también lo... Bueno, a mí me ha roto el corazón, me ha roto el corazón ahora, David, que no pasa nada. Yo creo que, yo creo que son cuando Boeing les va a tocar un poquito más mayores. De aquí un par o tres de años ya, ya les voy a hacer presión para que se pasen a Boeing y, oye, al menos que el trabajo que tú pusiste esa piedra quede ahí... Es a partir como de los ocho, de los siete, ocho, ya les empiezan a dar un poco... Pues nada, sí, sí. El mayor está ahí, o sea, que ya en breve empezaremos a ser... Sí, sí, pero yo siempre hago la broma que digo, oye, yo si no pasa en Klein, yo no me entero. O sea, yo todo... Si no lo meten por Klein, pues no... Total. Y me gusta mucho un poco esa reflexión de tu padre, ¿no? Haz lo que te haga feliz. Que esto sería muy Millennial, ¿verdad? O sea, fíjate que tú eres Millennial 100%, ¿no? Que es un poco la forma que se ha educado la generación Millennial en general, ¿no? En ser responsables, pero sobre todo orientarte a aquello que te gusta y que te hace feliz. Sí, yo creo que sí. Al final, yo creo que incluso por compensación, ¿no? Yo, la generación de mi padre, pues claro, al final tenía que trabajar un poco de... Mi padre ha sido camarero toda su vida, que es un trabajo súper duro. Entonces, yo creo que como él se veía que él no pudo hacerlo, ¿no? Es como, pues hija, hazlo tú, ¿sabes? Tú haz lo que te haga feliz. Yo ya estoy aquí y aquí ya me quedaré hasta que me jubile. Pero tú dale. Qué bueno. Y luego, entonces, bueno, estás en Warner 7 años y llevas equipo, ¿no? Llevas personas... Sí. ¿Qué es lo que aprendiste ahí cuando empezaste a gestionar equipos? ¿Qué fue para ti lo más complejo y algo que te será ira natural? Que dijiste, mira, pues esto se me da bien y en esto soy buena. Ajá. Bueno, pues lo más complejo, claro, fue que yo empecé a llevar equipo en una situación bastante complicada porque fue cuando impactó la crisis en la empresa, porque desde 2008 a nosotros hasta 2012 como que no nos enteramos. Y pues fue justo, se despidieron a personas, se cerraron canales, pero se abrieron en otros países. Entonces, fue empezar a crear equipo dentro de un entorno muy inestable. Y recuerdo que al principio, de hecho, no había presupuesto para contratar personas. Entonces, pues yo no sé la cantidad de personas que iba formando que venían para suplirme, pues que sí, las vacaciones y cosas así. Entonces, quizá el principio lo que más costó fue un poco la estabilidad del equipo. Conseguir que fuera algo un poco continuo y que era, pues para hacer procesos, para crear un equipo. Toda esta parte fue bastante complicada al principio. Y algo que me saliera natural, pues yo siempre he sido como bastante de hacer piña, sin darme cuenta. O sea, pues yo qué sé, me iba a tomar el café y oye, te vienes. Y crear como equipo fuera de lo que es la parte más pura y dura de trabajo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, la que organizaba siempre, bueno, salimos el miércoles a comer, pues esa era yo. Entonces, es como que hacer esa piña de equipo no me cuesta nada y, de hecho, es que me encanta hacerlo. O sea, que esto me sale bastante natural, sí. Qué bueno. Y, bueno, ahí estás hasta, bueno, hasta, has dicho, siete años, ¿no? O sea, 2015. Cuéntanos un poco la salida, por qué sales de la empresa y qué te planteas, ¿no?, al dejar la compañía. Pues fue curioso porque, como os he comentado, yo empecé en la carrera y terminé este trabajo un poco porque no sabía dónde quería estar. Pero sí que es cierto que yo hacía coaching sin darme cuenta. Y entonces una de mis compañeras un día determinado me dijo, oye, tú nunca has pensado en lo que es estudiar algo de psicología o de coaching porque es que te pega muchísimo. Y yo, por aquel entonces, llevaba, pues no sé si un año o por ahí meditando, que fue lo que me salvó de no volverme loca en mitad de todos estos cambios que os he dicho. Y, pues de esto que estás más abierta y dices, ah, pues mira, no lo había pensado, pero algo me hizo como clic, ¿no? Entonces me puse a explorar como varias posibilidades, varios programas y demás. Y, de hecho, fui a mi profesora de meditación, que también es coach, y de una sesión con ella, pues para ver si realmente todo esto eran bajas mentales o realmente era algo que tuviera un recorrido, ¿no? Y, pues sí, vi que realmente era algo que me gustaba muchísimo. Vi el programa y es que me enamoró de cero a cien y dije, fue como se alineó todo y dije, aquí es hacia donde quiero ir. Sí, entonces, bueno, durante un año más o menos lo estuve complementando mientras me formaba. A ver, en 2015 empecé la formación, efectivamente, y estuve hasta 2017, que me marché definitivamente. Entonces, durante esos dos años estuve compaginando ambas cosas y, bueno, pues seguí formándome y, pues poco a poco a empezar a hacer clientes y demás. Y, bueno, la salida de la empresa al final fue porque yo, mi empresa además, o sea, sigue tratando a la gente fenomenal y mi equipo me encantaba, mis amigos me encantaban los que tenían el trabajo. Y la verdad que fue triste y muy bonito a la vez porque no recuerdo un día que me sentiera más querida que el último día en mi empresa. Me hicieron tres despedidas diferentes y no faltó nadie de la empresa. Lo recordaré siempre ese día con muchísimo cariño y muy agradecida. Y lo único que, bueno, al final era como es que ya sé dónde quiero estar, ¿no? Y como os decía antes, es como no me quiero arrepentir de no haberlo intentado. Y durante dos años, pues estuve, pues eso, ahorrando para no lanzarte y dejarlo todo y que luego salga mal y que te estampes. Y, bueno, pues ahí poco a poco fui haciendo. Y hasta 2017, que eso cambié además de ciudad porque yo soy de Madrid, siempre he querido vivir cerca del mar, siempre, siempre. Y dije, bueno, a ver, una ciudad cerca del mar que también pueda haber empresas en la que pueda estar a gusto y, pues, vamos, clink, clink, Barcelona. Así que me vine para acá también y, bueno, cambié mi vida bastante, la verdad. De un día, bueno, no de un día para otro, pero sí, en dos años que lo tenía como pensado, de repente el día que llegaba a Barcelona fue como, guau, ya está. Y superar un poco este miedo que uno puede tener, ¿no? Tienes un trabajo fijo, una buena posición, gestionas un equipo, ¿no? Sería para la generación X o la generación Baby Boomer, es como un poco el sueño, ¿no? Tener un trabajo para toda la vida. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿fue algo natural? ¿Te costó? ¿Necesitaste ayuda de un coach? ¿Ese propio programa que habías hecho de ser yo a ti misma? ¿Cómo lo gestionaste? Pues, yo siempre he trabajado con mentoras porque creo que cuando no sabes de algo es superimportante rodearte de gente que sepa más que tú. Entonces, desde el principio, cuando no quise dar el paso, supe que lo iba a hacer con una mentora. Desde aquí le mando un abrazo enorme a Carlota, que fue mi mentora de los principios, Carlota del Pozo. Pero luego sí que es cierto que había mucho de ignorancia, la valentía de la ignorancia, ¿no? De que, bueno, dices, además lo recuerdo, ¿no? De que todo el mundo en la empresa me decía, bah, qué valiente eres, tal, y yo, no, hombre, no es para tanto, tal, no sé qué. Pero luego la verdad que cuando ya das el paso y pasa un tiempo y te das cuenta de que no llega la nómina a fin de mes, de que, bueno, y de que las cosas son difíciles, dices, guau, pues sí, sí que soy valiente, pero porque no me he dado cuenta en realidad quizá de lo que era al 100%, que no me arrepiento, ¿eh? Para nada y lo volvería a hacer mil y una veces, pero sí que es cierto que al principio la poca parte del miedo consciente que pudiera tener la suplí, o sea, la trabajé con mentoras y con la meditación muchísimo también y la que no era de la ignorancia, o sea, que bueno, fue un mix. Qué bueno. Y, bueno, ¿cómo te decides? Porque tú, digamos, te orientas 100% a coaching a millennials, ¿no? O sea, como tu especialidad, aunque puedes hacer más cosas, es ayudar a managers millennials, pues, a desarrollarse mejor profesionalmente. ¿Cómo coges esta orientación? Cuéntanos un poquito la orientación y luego hablamos de, oye, de qué diferencias hay entre un manager millennial y el resto de managers. Claro. Pues, mira, yo empecé, cuando empecé con el coaching, la verdad que no tenía claro que quisiera enfocarme a millennials. Sí que es cierto que yo tenía muchas ganas como de que mi generación despertara un poco y de ayudarles a, bueno, al final sí que es cierto que estamos muy conectados con todo, con todo lo externo, pero con lo interno sí que veía como una carencia de, ostras, que realmente, ¿sabes qué? Hay mucha gente que veía como que estaba, pues, como yo, que estaba allí porque no sabía realmente dónde quería estar. Entonces, tenía ese deseo de ayudar a los demás a realmente que se realizaran en su vida y que vivieran una vida plena, ¿no? Entonces, al principio me dirigí hacia gente de mi generación, pero no a mi manager sin nada de esto, sino gente individual. Y luego, a raíz de ir cogiendo clientes, pues, recuerdo que tenía uno, que era millennial y es que todas las sesiones me encantaban. O sea, es que salía, no sé, me fascinaban las ganas que tenía de hacer las cosas diferentes. Y recuerdo que al salir de una de las sesiones dije, es que es esta la generación que realmente quiero ayudar porque es que es la que veo que más claro tiene, que quiere cambiar las cosas. Y la que, o sea, era como, es la que más ganas tiene, pero las ganas están un poco descontroladas y hay que encauzarlas para que realmente se pueda poner en marcha y para que este cambio de paradigma realmente sea posible y que no se quede todo en intenciones, ¿no? Porque luego sí que veía, pues, que, y también en la empresa, ¿no? Que, ostras, que todos teníamos muy buenas intenciones, pero es que luego el día a día es muy duro y hay mucha presión, hay, yo que sé, muchos deadlines y al final te puede el piloto automático. Entonces, para realmente poder liderar acorde a, ¿no?, a poner a las personas en el centro, hace falta un poco de ayuda y de, al final también, cuando te hacen líder, sobre todo los mandos intermedios, ¿eh? Cuando te hacen líder es como, venga, o sea, te sueltan ahí un poco y nadie te ha enseñado. Entonces, bueno, vas haciendo un poco como puedes y sí que me encontraba mucho que había veces que al final lo terminaban haciendo como su jefe, que se habían prometido que no lo querían hacer así y me daba mucha rabia. Entonces, bueno, es un poco por esas ganas de que realmente mi generación sea esa generación bisagra que al final termine dándose, creando ese cambio, ¿no?, de paradigma empresarial que creo que es súper necesario. Claro, y en este aspecto, ¿no? Es decir, tú ahora mismo, pues, como coach de líderes milenials de esta generación, pues, disruptiva, ¿no?, que tiene otra forma de pensar, que ya no solo por la edad que tengan, sino, pues, hay muchos líderes que no pertenecen por edad o por mucha de nacimiento a esta generación, pero lo son mentalmente. Total. Bueno, para muestra un botón que lo tenemos aquí con nosotros. Perfectamente, era lo que te iba a decir, te digo, David, de hecho. Por eso, pero me refiero, ¿no?, que al final un coach para líderes milenials es muy distinto, entiendo, en su forma de hacer y de proceder como el que lo puede ser un coach para líderes de otras generaciones? Bueno, al final yo lo que siento es que conecto mucho con esa generación, porque al final es la mía y entiendo mucho sus ganas diferentes y que ya sí que lo que noto también es un poco que mi generación no es tan de formalismos y de, yo qué sé, pues, a la hora de escribir un blog o a la hora de comunicarse en redes sociales, ya no es como este comunicar académico, ¿no? Y yo esta es la manera en la que me comunico, entonces llego mejor a ellos porque es que hablo un poco su idioma, estoy generalizando, obviamente, porque luego cada uno, cada persona es un mundo, pero sí que es cierto que llego mucho mejor a ellos y es a la hora de escoger un coach, un formador y demás, el que haya feeling con la persona, es como cuando tú tenías un profe y estaba el profe que no te gustaba la asignatura y te terminaba haciendo que te encantara porque tenías feeling con él, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es que al final empatizo mucho con ellos porque, bueno, es que, y además es que yo lo he vivido todo lo que me dicen, entonces, es sencillo. Claro, esa es otra, ¿no? Es decir, yo te quería preguntar sobre el tipo de situaciones que tratas, ¿no? Te sientes reflejada en muchas de las que te plantean, ¿no? Pero también entiendo que te habrán sorprendido en algunas otras, ¿no? ¿Cómo o qué ejemplo de situaciones te has encontrado que te hayan sorprendido y luego cómo son tus sesiones, ¿no? ¿Qué estructura llevan? Bueno, no te creas que al final nos parecemos todos bastante, ¿eh? O sea, al final cuando te pones a indagar la forma de verbalizarlo es diferente, pero al final lo que hay de fondo son un poco estas ganas de liderar diferente y el no poder materializarlo y ahí están, sí que están los diferentes motivos, pero en realidad el top 3 de casos suelen ser pues el que está en el número uno suele ser temas de confianza, nos queremos muy poquito, entonces, bueno, no confiamos demasiado en nosotros mismos o al menos no tanto, como deberíamos, creo que pecamos de excesiva falsa humildad, bueno, falsa humildad, ¿no? De excesiva humildad y terminamos fustigándonos más de lo que nos valoramos. Entonces esto, claro, a la hora de liderar también tiene su consecuencia, ¿no? Está claro. Luego, pues bueno, luego problemas de comunicación, esa suele ser también como uno de los temas bastante, que aparecen bastante. Y luego el estrés también, también es otro de los temas que suelen ser bastante, bueno, que son, sí, serían como yo creo las tres temáticas que más se me dan cuando trato con clientes en sesiones. ¿Y qué te iba a decir? Viendo un poco todo el tema COVID, estar confinados, ¿cómo ves que ha afectado a la mayoría de gente millennial, ¿no? ¿Cómo crees que les está afectando? Y si hay algún consejo que estés dando tú a la gente que trabaja contigo para, bueno, vivirlo desde una forma más positiva y sobre todo constructiva. Bueno, al final yo lo que, para lo que aprovecho este momento y para lo que, bueno, pues cuando hablo con amigos o con clientes de mi generación y demás, es como, bueno, tenemos un momento un poco para parar, ¿no? Vale que nos lo han obligado y no es lo mismo que quieras parar tú, pero aprovecha para bajar un poco el ritmo que vamos todos muy volados y para mirarte un poco que ahora tienes el momento, ¿no? Si además no tienes hijos, lo tienes de coña porque tienes mucho tiempo para ti. Entonces, sí que me estoy encontrando con gente que está aprovechando, pues para, yo qué sé, para empezar a meditar o para, yo qué sé, para cosas de testigo, para leer más o... Y luego, pues luego está el caso contrario, ¿no? Que es gente que está acostumbrada, pues a la rutina del día a día de ir muy deprisa y esto se le hace un mundo. Entonces, bueno, es cierto que si no has parado y tienes esta fobia un poco a parar porque estás distraído constantemente, pues claro, daba un poco de vértigo y obviamente pasar de cero a cien es complicado, es difícil. Aquí había un riesgo muy alto que por lo menos no se ha dado, es que en algún momento dado fallase internet y dejara toda la generación sin wifi. Esto era el apocalipsis para todos. Bueno, sí, de hecho, a este podcast alguna mala pasada ya le he hecho pasar, ¿eh? Sí, sí, pues te diré que a mí en fin de semana, ¿vale? Para no repercutir mucho a las empresas, pero me hubiera gustado que algún día hubiera pasado, la verdad. No, pero... Porque... Dime, dime. No te iba a decir que esa reflexión que hacías tú justamente de parar, de escucharte, ¿no? Que es necesario y quizá en general todas las generaciones, ¿eh? Pero en especial la Millennial es algo que está muy presente, ¿no? Que estás tan hiperconectado que no tienes ese momento para decir, oye, estoy sin nada digital y estoy solo escuchándome a mí mismo y viendo qué es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Sí, sí, total. Es como... Bueno, es que al final es eso, ¿no? Que como estamos todo el rato tan conectados con todo y además, claro, si en este caso no ves a tus amigos y las ganas de conectarte, pues a la red social o lo que sea, es mayor porque no estás viendo a nadie. Entonces, bueno, tienes que hacer como el doble esfuerzo para dejarlas un poco de lado. Claro. Y eso sobre todo, claro, y eso pasará a mucha generación, la que ya no es Millennial, la que es Z o Y, no me acuerdo ya, porque son muchos nombres, muchas etiquetas, pero sí que les está pasando que ahora mismo tienen que... Su mayor red social es la que tienen en casa con su familia, con la que prácticamente no hablan, ¿no? Y yo creo que ahí se han dado con una buena dosis de realidad que incluso, pues puede que, y sacando, intentando sacar de todo esto algunos aspectos positivos, es el hecho de poder hablar con la gente que tenemos en casa, ¿no? Con la que quizá, pues no conversamos tanto como deberíamos. Sí, hombre, seguro que se habrán dado casos en los que al final se haya creado un mayor vínculo. De forma un poco obligada, quizá, pero sí, claro. David, que te he interrumpido antes. Sí, lo que pasa es que ya no sé qué iba a decir, ahora se me ha ido la idea. No te preocupes, yo tengo otra pregunta, no te preocupes. En todo caso, hablando precisamente de consejos, ¿no? De todas esas, digamos, pensamientos con los que invitas a reflexionar a la gente, a todos los profesionales Millenials, estos líderes con los que trabajas, ¿no? Hay algunos de ellos que han sido de ese tipo de reflexiones y de consejos que te hayan acompañado, ¿no? Un poco en tu mochila imaginaria, ¿no? De toda tu trayectoria, ¿no? Desde los que incluso, pues te dieron tus padres, que comentábamos anteriormente, ¿no? El hecho de trabajar en algo que te haga feliz y luego incluso en los de tu aprendizaje, ¿no? Como profesional en toda tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles han sido algunas de ellas que de pronto, pues has acabado dando tú y que te dieron en su momento? Uy, a ver, ostras, pues ahora mismo no te sé decir. Bueno, la de mi padre, eso seguro, que al final que hagas lo que te hace feliz, está bastante a menudo, pero ahora la verdad que no te sabría decir, ¿eh? Qué bueno. Bueno, eso es señal que das muchas, tantas que ni te acuerdas. No, porque el coach no da consejos, ¿eh? O sea, en las formaciones y demás, sí, pero yo cuando hago sesiones, aquel que se lo dice todo, claro, es la persona porque los recursos son de la otra persona. Yo no le puedo decir, yo qué sé, siempre pongo el ejemplo tonto, ¿no? De primero dúchate y luego desayuna. Yo qué sé, a ti a lo mejor… No, no, está claro. Claro, a ti a lo mejor te sienta primero mejor desayunar y luego duchar. Entonces, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer en tu vida? No, no, eso se encarga a cada una de las personas que entran en sesión y que tienen las ganas del cambio. Bueno. Pues, oye, ya he recuperado la pregunta, ¿eh? Que quería hablar justamente, Melisa, de la meditación. Cuéntanos un poco cómo tú empezaste con la meditación, para qué te ha servido y si la usas en tus sesiones de coaching, ¿no? Que creo que puede ser una muy buena herramienta. Sí, yo, pues mira, como os decía antes, a mí me salvó de… justo cuando hubo esta crisis en la empresa y, bueno, yo de hecho me quedé sola porque mi anterior jefa se fue de baja por ansiedad, ¿no? Y hubo más personas durante toda esa época. Entonces, la meditación me salvó de no ser una más que se fuera por ahí porque había mucha presión y mucho estrés y, bueno, pues un día que cené con mi prima, que hacía siglos que no la veía, me dijo que iba a clases de meditación, que si me apetecía ir con ella y dije, pues venga, vale, vamos a probar. Y fui y lo vi que era súper práctico. Mi profesora Natalia la aclamando también un súper abrazo. Lo hacía muy práctico y dije, ah, pues esto no va de la túnica naranja y el incienso y el ohm, sino que va de más cosas. Y a mí me sirvió muchísimo para implementarla en el trabajo y para que, pues eso, poder tomármelo con más calma. Yo siempre cuento, ¿no? Uno de mis logros es que gracias a la meditación me quité las migrañas y reducí las visitas a los teópatas. O sea, que para mí ha sido una herramienta muy buena y, de hecho, me sigue acompañando a día de hoy. Yo soy formadora también de meditación porque como veo que realmente me sirve tanto, sí que la aplico en las sesiones, pero no de... porque hay gente que no le gusta la meditación o que no está en su momento y es totalmente respetable. Yo me acuerdo cuando empecé mi primera que es el yoga, me fui pitando de allí porque no entendía nada y no resonaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que la utilizo mucho. Toda la filosofía que lleva la meditación es como muy liberadora y ayuda mucho a cambiar un poco el mindset, ¿no? Pues, lo que sé, términos de responsabilidad, de la culpa, de lo que hablábamos antes, de quererse a uno mismo, de poner límites, todo esto le da una vuelta que es muy, muy, muy liberadora y que ayuda mucho a ampliar el marco en el que nos movemos y que, bueno, al final ayuda a hacerlo de una forma, pues eso, al final más liberadora. Y yo lo utilizo en las sesiones en ese sentido y luego si es alguien que sí que le apetezca meditar o probarlo, pues sí, claro, adelante también hacemos meditaciones en las sesiones. Exacto, además comentabas antes que tienes como una meditación online, ¿no? Que puedes compartir. Sí, sí, claro, claro, porque es lo que te decía, que también como es lo que hablaba antes, que hay gente que es como, uf, yo sentarme ahí sin hacer nada, esto como que no es para mí, ¿no? Entonces, bueno, hay una meditación que está basada en una de Tich Nha Han, que es una meditación caminando. Entonces, cuando alguien me dice esto, es como lo que sabes, que puedes meditar mientras estás caminando y como en estas fechas lo veía muy importante y además estábamos tantas horas sentados en la silla, pues creé una meditación caminando para compartir la que hoy es la que me gustaría compartir con vosotros. Os dejo el link que es melisaterriza.com y es con barra cómo meditar caminando, separado por guiones. Ya lo dejaréis ahí en la descripción para que la gente se lo pueda bajar. Y es una meditación de diez minutos que no necesitas muchísimo campo ni que va para caminar y bueno, ayuda bastante a volver al presente, que nos vamos todo el rato y ahora con la incertidumbre que hay, pues muchísimo más. Y a mí para lo que al final me sirve la meditación y con las personas con las que la he practicado y a la que les hago formaciones para, yo siempre lo digo como en un término muy llano, que es al final para darte cuenta de las películas que te estás montando y para que no te arrastren. Porque si nos montamos tantas películas al día que, sin darte cuenta, al final se terminan convirtiendo en las de Antena 3 del fin de semana. Entonces, bueno. Buena referencia, sí, porque menudos dramas, ¿eh? Sí, total, total. Entonces, bueno, es un poco... Antes de que se convierta en eso, vuélvete aquí y deja la peli. No, no, desde luego. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Con este tipo de meditaciones, con el andar. Yo recuerdo auténticos dolores de cabezas que luego se demostraron que eran por auténticas tonterías. Yo creo que es algo que compartimos, que nos ha pasado a todos. Y que esos nudos que se deshacen dando una buena caminata, ¿no? Echando ahí unos buenos pasos por donde sea. Y que más, pues oye, si te acompaña una profesional como Melisa, que te acompaña y te guía, pues oye, siempre eso es bueno. Pues lo dejaremos ahí en el descriptivo, el enlace, para que vayáis y disfrutéis de estos momentos que yo creo que ahora que nos permiten dar un paseo, aunque corto, pues yo creo que, hombre, 10 minutos que serán de oro sin duda en estos días, que no va muy bien. David, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que llegará un buen día en el que tendremos que volver a invitar a nuestra invitada porque seguro sabemos que además tiene, pues, muchísimo contenido en su web donde podemos ver exactamente todo lo que lleva a cabo, todos sus proyectos en activo. Pero también de toda esta charla, pues sacamos una serie de conclusiones. Sí, yo me voy a quedar con la idea justamente que es un poco uno de los puntales de la generación millennial, ¿no? Y que Melisa, pues, llevó desde siempre en su vida, que es haz lo que te hace feliz, ¿no? O sea, céntrate no tanto en esa promoción profesional o en ese puesto que me va a generar más estrés, sino que quizás mejor centrarte en algo que te haga feliz, en un trabajo que te guste y los éxitos ya vendrán después, ¿no? Porque partiendo de ser feliz es mucho más fácil que luego tengas un éxito profesional que si lo quieres hacer al revés como en otras generaciones había pasado, ¿no? De, oye, pues, céntrate en tener un trabajo seguro o en tener un ascenso profesional cuando quizás el enfoque correcto es este, ¿no? Céntrate en ser feliz y luego ya tendrás como resultado muchas cosas. Total. Qué maravilla. Además, la energía, la buena energía que da la felicidad, que ya ha compaginado con este reto libre de esta semana, que es el de una muy buena sonrisa. Oye, eso nos convierte en imparables. Un buen desayuno, eso sí, con frutos secos. Que esto también da energía. Sí, de verdad, es muy importante, ¿eh, David? Un buen desayuno, que el otro día hablábamos de desayunos. Andar bien comidos, ¿eh? Para también arrancar con todo lo que nos depara el día. ¿Verdad, David? Sin duda, ¿no? Importantísimo. Y luego caminar también. Luego caminar. Desde luego, desde luego. Bueno, Melisa, ha sido un auténtico placer y también queda nada. La otra pregunta también que David se encargará ahora mismo de hacerte. Y recordaros, ¿eh? Que tenéis esa guía para ir andando estos 10 minutos fantásticos que nos regala para todos vosotros, todos los oyentes de Lunes Inspiradores y que encontráis en el descriptivo de este podcast. Adelante, David. Pues sí, Melisa, la última pregunta sería saber a ti quién o qué te inspira, ¿no? ¿Cuáles han sido tus referentes? Uy, pues mira, desde mi entorno más cercano, desde mi pareja, mi padre, hermanos, amigos, en fin, todas las personas con las que tengo el placer de compartir mi día a día, hasta todas las mentoras con las que también he ido creciendo, ¿no? Pues Carlota del Pozo, mi profesora de meditación, Natalia, y luego pues por irme a gente como más conocida, Pilar Jerico me inspira muchísimo, Sergio Fernández, Brené Brown, Tony Robbins, bueno, yo qué sé, Dalai Lama, y luego me inspira mucho la música. A mí me encanta cantar y tocar, bueno, aporreo el teclado, todavía no se puede decir que lo toco, pero también me inspira muchísimo la música. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Melisa. Aterriza, de verdad que ha sido una maravilla que nos hayas acompañada. Por fin, como decíamos antes, que hacíamos una breve mención de la red de internet, que bueno, que parece que en algunos momentos hace como picos y hace que todo se vaya al traste. Por fin, hoy nos ha respetado y nos ha permitido mantener esta charla contigo, de la que hemos aprendido una barbaridad como siempre. Un placer que nos hayas acompañado, te lo agradecemos muchísimo y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, el placer de verdad que es mío, ha sido un gustazo. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno. David, nada, oye, nos escuchamos en breve el lunes que viene de nuevo con más invitados de excepción. Tenemos preparada una nueva lista que se va actualizando, esas listas de propuestas de invitados que se acaban y de pronto entra una nueva y es una propuesta de nuevos invitados que seguro que van a dar mucho de qué hablar y también de los que vamos a aprender también una auténtica barbaridad. Porque al final, Lunes Inspiradores es como una gran clase, una gran clase en la que estamos David y yo en primera fila, eso sí, tenemos reservadas las primeras filas. Y luego estáis pues todos vosotros que nos acompañáis también cada lunes, descargáis, vais a todas las plataformas de podcast, que os las conocéis más que de sobras. También seguís el canal de YouTube. No olvidéis también seguir el otro podcast de Cyberclick, que en este caso, en este sentido, podéis aprender todo lo que tenga que ver con el mundo del marketing, como es Respuestas de Marketing. Son podcasts, hermanos, que yo creo que vale mucho la pena para todos aquellos que os guste en específico ese mundo y de los que, obviamente, si queréis conocer un poquito más, es imprescindible que lo escuchéis. Y no os olvidéis que este es vuestro podcast, amigo, y también esperemos que hay inspirador para todos vosotros. Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Lunes Inspiradores